¿De dónde viene el apellido Erlich? ¿Significa algo? ¿Sabes qué significa? ¿Y de qué lugar viene? A ver. Es un peso el apellido. Sí. Bueno, no el tuyo solo, el de todos. No, no. El nombre y el apellido tienen peso. Bueno, a ver. Erlich es una palabra en yiddish o en alemán que significa honesto, honrado. Si te ponen en el sello, escuchame. Uno tiene las posibilidades parecidas para no, pero Erlich, es honrado, es impresionante. Y Norman o Nahum o en hebreo Nachman significa el que consuela, el honrado que consuela o el que consuela el honrado. Pero es un doble mandato en la Biblia. Es un doble mandato. Además, la palabra Nachman viene del profeta Isaías, de la Biblia. Hubo dos Isaías. Isaías uno, Isaías dos. Se lo reconoce por el distinto estilo poético que tiene. En un momento determinado comienza Isaías dos y comienza un verso totalmente diferente. Isaías dos comienza diciendo, Nahamú, Nahamú a mí, consuélate, consuélate por lo mío. Y ahí viene Nachman, consolar. ¿Y cómo fue tu educación? ¿Cómo fue tu hogar, tu infancia? ¿Tuvo mucha presencia los judíos? ¿Se hablaba en yiddish? ¿Allí lo aprendiste? Sí, sí, sí. El primer idioma que hablé fue yiddish. Mis padres eran inmigrantes y no hablaban castellano. Así que en casa, hasta los cinco años hablé yiddish. Nos daba una palabra de castellano. Cuando fui al jardín de infantes judío aprendí a hablar castellano con los pibes. ¿Y cuál era el jardín de infantes? Sholemalajem. Lo que es ahora la gran escuela Sholemalajem en Villacrespo. Era el jardín de infantes que estaba en una cuadra de casa, en la calle Castillo. Lo recuerdo muy, muy claramente. Y ellos aprendieron un poco el castellano de vos. Sí, claro. ¿Pasaba mucho conmigo? Claro. Bueno, lo que pasa es que mi padre empezó a trabajar en la calle y entonces empezó a chamullar como podía. A la fuerza. La educación fue muy firme en los dos aspectos. Primaria, secundaria y terciaria, nacional, y judía. En aquel entonces no había escuelas de doble escolaridad. Claro. Era castellano a la mañana y escuela judía a la tarde. Hice todo el estudio. Primaria, secundaria, seminario, terminé maestro. De hebreo y de irish. Mucha gente te dice grande, maestro. Sí, sí. Debe ser que conoce mi historia, ¿no? ¿Cómo? Pregunto yo. ¿El bar mismo? ¿Hiciste? Sí. ¿En qué te acordás de eso? Fue un... Mucho gusto porque tuve un maestro que... Primero yo estudiaba y de hebreo. Así que la lectura no me resultaba extraña. Claro. Estaba en la naturaleza de las cosas. Me enseñó que lo que había que leer, que lo que había que decir, lo hice en un periquete. Uno... Un maestro, saguinor, maravillosa persona, dramaturgo, me preparó un discurso, el clásico discurso y era un discurso tan teatral, tan artístico, tan actuado, pero lindo, lindo, con ese toque que le da, como teatral, motivado, ¿no? Y lo festejamos en mi casa, en un departamento viejo, no se podía ir a la salón y servicio. Nada. Se amplió a dos habitaciones y se barnizó. Y lo tengo muy presente. Lo que me quedó, 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 son... Viste que cuando se lee la Biblia, todos los días se lee la Biblia. Los sábados se lee la Biblia y se pasa a hacer las bendiciones sobre la Torá. Claro. La melodía de bendición de la Torá fue lo que me quedó por todos estos años. Y la gente se sorprende. Cuando llaman al actor Norman Erich y Norman sube y dice las bendiciones de la Torá, en hebreo ortodoxo, en hebreo antiguo, y con melodía, la gente realmente se extraña. Yo también me extraño. Pero es muy lindo eso. Norman, y en ese momento que te llevan a hacer ese discurso casi actoral, ¿ya eras actor o lo descubriste ahí? No, no. Yo ya perfilaba. Y a los 13 años yo ya había hecho mis buenas actuaciones en el colegio. Colegio Vial, al cual fui, que tenía un profesor Dajowski, que era muy buen pedagogo y amante del teatro. Pero entonces, indefectiblemente, cada dos o tres meses en la Glorieta, se llamaba Mocionario y hacíamos teatro. Yo la primera cosa que hice en mi vida en Indy fue Mark Twain. ¡Qué maravilla! Las aventuras de... ¿Y estuviste haciendo teatro en Indy también? Muchísimos años. Antes que en castellano, igual que cuando empezaste a hablar. Claro, exacto. Mi primer teatro fue el Teatro Soleil, en el año 50. Hice cinco años de Soleil, casi 35 espectáculos, porque era teatro repertorio, hacíamos ocho o nueve horas por año. Pero de todo, comedia, comedia musical, drama, tragedia, unipersonal, music hall, todos los géneros, con unos actores fantásticos. Y el tema del humor, del humor. Se habla mucho del humor judío, pero ¿cómo lo ves vos, que sos, además de un actor completo, bueno, si alguien dice humor judío en la Argentina, es sinónimo de Norman Erlich, pero vos, ¿cómo lo ves? Se debe explicar. Yo siempre aclaro, con respecto a mi nacimiento, que nací en Buenos Aires porque quería estar muy cerca de mi madre en ese momento. Y mi nacimiento no fue una cosa tan brillante, porque siempre se dice que los chicos vienen con un pan debajo del brazo, que es una bendición, que es una alegría. Lo mío fue traumático. Mi mamá no se internó para tenerme, se internó cuando me vio. Y ahí comienza a desarrollarse ese estilo de humor judío, lo que es el reírse de uno mismo, destacar las cosas no malas o defectuosas, sino lo pintoresco de cada pueblo. Lo pintoresco del pueblo. Como es verdadero humor el humor italiano, que es la tanada, o verdadero humor el teatro gallego, que es esencialmente español, esencialmente... Y tiene profundas raíces culturales. Profundas raíces culturales. El judío también tiene profundas raíces culturales. Con el principio, todo terminó un poco en una especie de maquieta. Se llama Kietoto, los personajes, específicamente el judío, con un hombre de Takaño, un Shailo, un tipo que estaba pegado a la guita. En aquel entonces todos estaban peleando por el mango, todos. Sot2. 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 Esta canción basada sobre una melodía de un rezo muy popular, Obvino Malqueno, Dios, nuestro padre, y con letra, no de lo original, sino de una letra escrita por Hebel Katz, un gran baladista judío, de los mejores baladistas que hubo en este país, nos evoca una época nostalgia que ya se pasó. El hombre que estaba en su casa, que no tenía lo que hacer, que se iba al café, qué café, el Bar León, el famoso Bar León de la calle Corrientes, y ahí jugaba el juego máximo, el dominó, que hoy mucha gente también lo juega. Y en el dominó juegan todos los elementos de su casa, su familia, de su socio, que es un chambón, esa mezcla extraña de ídice y castellano que hacía Hebel Katz, de las cosas que tienen que ver con la vida diaria, con su pobreza, con su falta de trabajo, y se concentra todo en el dominó. Le da rabia que su socio no juegue bien y que guarde los dos, los tres, y termina diciéndole que si sale con el doble tres, le hace un banquete porque no eso gana la partida. Es el reflejo de toda una vida de principios de 1930, 1935, muy evocada, con una melodía muy dulce, muy grata, y que hizo carne en todos los judíos en todos estos años.